Ha sido por ahí, eh. Están a la izquierda. ¿Dónde? 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 El final del todo a la derecha. ¡Allí! ¡Derecha! 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 ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Ale! Tío, es que me quedan dos todavía. Tiene que ir a uno por detrás, eh. Ten cuidado. Pero detrás hay una trampa de... Detrás hay una trampa, eh. Por si te viene ahí. Se la ha comido. ¡Se la ha comido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la trampa? ¡Derecha! ¡Ha caído la trampa! No te preocupes si... te has ganado. Muy buena, eh. Muy buena. ¡Mima! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Pau! ¡Pau! ¡Que vienen! Estoy, 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 estoy. Es que lo estoy jodiendo con el dron. Te miro el dron si quieres, Kronik. Para que no te suban por esa escalera. Es que mira a que gente yo le metigo. Venga, toma por culo, anda. La cabeza para atrás. Hay uno dentro de la habitación que tienes a la derecha, eh. 15 segundos. Eh, tenéis que... Ay, no, no, no. No podemos. No entramos, tío. No entramos. No, tiene un castle. Tiene un castle, tío. Tiene un castle. Madre mía. Uff. 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 Tendríamos que haber pillado a Naiko todo el rato. Joder. De los ordenadores no hay nada, eh. ¡Suscríbete! ¿Puedo pasar? Sí Este está... Está herido, al fondo hay un herido Aquí, atrás, atrás, atrás Si podéis meter el... Ah, sí, ya lo veo, ya lo veo Hay uno que está herido al fondo del todo de la sala, ¿eh? Si van a ayudarlo, tendríamos que... Lleva el mejor Lleva el mejor y otro El peor Ya me he cargado uno de los mejores A ver Allí tiene que haber uno herido Por huevo así ¿No? No, no hay nadie Bueno, creo que no hay nadie Lo he cargado Voy a coger y voy a pasar allí Vale Cubre ¡Adiós! ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Está en la salita, en la salita Reno, en la salita Está en la salita, sí Joder, el puto humo se lo va a dar Tío, pero si la cuchilla... ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No!